para aquellos que no les gusta hacer cola en belgravia acá también hay una buena panadería en lince muy buena panoli aunque a veces hay que hacer cola pero hoy día he llegado en buena hora las 3 de la tarde me sorprende que todavía haya gente que siga usando esas cadenitas delgaditas y realmente es difícil porque no hay donde poner a veces el yulo estos postes son muy gruesos demasiado gruesos ven acá el hombre está con su yulok en su trek pero debe ser difícil encontrar un buen lugar donde parquear con cadena el árbol a veces no hay de otra no se imaginan realmente lo agradable que es cuando encuentras en una esquina las rampas ahora que estoy con las muletas pero así como encuentras rampas hay huecos hay baches hay obstáculos en la calle que realmente a veces no sé para qué están ahí te interrumpen te incomodan y no toda la vereda está nivelada y eso lo he notado más ahora realmente hasta el mínimo que esté levantado realmente te incomoda con con la muleta un huequito y te atoraste te puedes tropezar feo y esos stickers de préstamos de masajes solo es un dolor de cabeza porque cuando han trapeado o ha llovido resbalas pero mal basta con que una de esas tapitas esté ladeada que hay un hueco ahí y se te mete esto y tropiezas si es que estás distraído cuando hay una separación muy grande en la vereda cuando las camionetas meten la nariz dentro de la vereda ah es un caos y también hay rampitas ah no crean acá en lince frente a la sunar queda la sede de urbano yo venía acá a hacer mensajería en una época que me quedé sin trabajo y aunque no lo crean la bicicleta no me ayudaba mucho excepto cuando tenía que hacer zonas un poco lejanas si esto es normal en lince pero bueno ojalá que ahora en la época que se viene de elecciones de alcaldes pues sean más respetuosos que otros años si estoy con el peinado de mister satán y tengo que venir de la clínica porque en el seguro todavía tengo cita hasta quincena de diciembre ya salí de la clínica y al costado está el acceso a la casa de la cultura hace como tres años que no vengo me gustaría saber cómo va y terminar de leer lo que estaba leyendo de la historia del INSE hay parqueo de bicicletas como ven y me llamó la atención esto de que se vienen las elecciones de los delegados vecinales estos representantes de las siete zonas del INSE al final son los que deciden en qué se va el presupuesto participativo y de repente pueden apoyar a que se haga más ciclovías así que es importante ven acá quedó un poco mojado después de que han regado acá los árboles, las áreas verdes pero ah, su máquina realmente a mí me causa nervios de resgalarme los ciclistas no, ellos no me causan nervios yo los conozco basta con que los veas a los ojos y sabes para qué lado van y que te van a dar permiso pero esto, los huecos, los baches el agua, ah, horrible y a veces hay que pensar en eso cuando vayan ustedes en bicicleta consideren no bloquear los pasos para la gente con una movilidad diferente intenten ayudarlos a cruzar ven con cadena hay demanda en LINSE hay demanda de bicicletas pero también de parqueos y en vez de darle prioridad a los autos a los estacionamientos deberían poner más parqueos para bicicleta ¿por qué no fomentar algo mejor, no? así también terrazas donde la gente pueda salir a comer falta, falta mucho y parece que no se están dando cuenta de las necesidades de la gente en la calle no hay cuadra donde vaya donde no vea bicicletas y también autos autos en cantidad porque como no les dicen nada y no les cobran nada se parquean donde quieren pero municipalidad de LINSE escúchame necesitamos parqueos al menos dos por cada esquina en algunas cuadras sobre todo cerca del mercado ten un poquito de iniciativa esto es lo único bueno de que rompan la pista que uno puede cruzar tranquilo sin estar pensando que tiene que cruzar rápido porque viene el bus viene el auto y todos están compitiendo 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 y todos están compitiendo